Noticias, tengo una noticia De vuelta a la derecha sobre SW30 Hello, tengo una noticia Muy buenas tardes para todos mis seguidores Muy buenas tardes para todos mis seguidores Compárteme esta directa porque tengo una noticia que darles a mis seguidores Compárteme, dice Susie dispara Dice micro huérala Dice Orly, ¿cuál es? Orly, te mando un besazo bien grandote para allá Te amo, mi amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Compártemelo un poquitico más que tengo una noticia Un poquitico más, un poquitico más Un poquitico más El mundo de Darwin, viejito Que estás por aquí Atención, denle al volante, me dice la señora Y lleva toda razón Lleva toda la razón Lleva toda la razón Compártemelo un poquitico más, un poquitico más Un tin más Déjame abrir esto aquí que tengo Tengo Ahí, ahí, ahí Para que me dé la luz del sol Para que me dé la luz del sol Eso es la cosa Yo sí quiero la luz del sol Compártemela, compártemela ahí Compártemela ahí Te voy a dar una noticia Te voy a dar una noticia Que bueno Estoy muy contenta Porque voy a hacer mi primer Mi primer business Mi primer business Y quiero decirles a todos los seguidores de la diosa De un carro atrás Tengo que seguir arrancando ¡Ay! ¡Ay! Quiero decirles a todos los seguidores de la diosa ¿Tu primer qué? ¡Ay! Tengo que decirles a todos los seguidores de la diosa Que Estén listos Estén listos Estén preparados Voy a meterme aquí Voy a meterme aquí Ya No voy a parar más Voy a meterme aquí Estén listos Estén preparados Porque acabo ya de mandar a hacer Y gracias machete de antemano Por confiar en mí Los cigarros electrónicos de la diosa Así que van a salir los cigarros De la papera de 40 libras Van a salir los cigarros electrónicos De por debajo del agua Y van a seguir los cigarros electrónicos Van a salir de ¡Me dio la gana! Así que espero que les guste A todos los seguidores míos fumadores Que van a salir los cigarros electrónicos de la diosa Bien lindos Bien lindos como ustedes se merecen Muchas gracias machete por confiar en mí Y seguiré pensando Para los que no fuman ¿Qué otra cosa puedo hacer para ustedes? No se me queden fuera No se me sientan mal Porque esta mujer que está aquí Es una luchadora Y va a seguir echando por delante Y haciendo cosas del agrado De todos sus seguidores Así que les mando un beso Bien grandotes a todos Y esperen estos cigarros electrónicos Bien chulos Bien 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 chulos Para todos mis seguidores Les mando un beso grande ¡Mayoral! ¡A fumar! ¡Fantasy! De la diosa ¡Besitos!